Medios centenar de conductores y transportadores expresaron su malestar en conformidad con lo que ellos califican como una persecución de las autoridades de tránsito y un peaje invisible para poder transitar por las vías de la capital santandereana, ya que existe una restricción de movilidad en ciertos horarios para vehículos de más de 5 toneladas. Esto es algo muy arbitrario, ya que nos toca sacar un permiso mensual de 43 mil pesos, casi 44 mil pesos para poder movilizarnos en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana. Nos están conviviendo la ciudad, nos la están quitando y nos están quitando un derecho fundamental que es a ella, la movilidad. Nosotros, ¿qué exigimos? ¿Por qué le pedimos al director? Que por favor, que no nos persigan, que nos dejen trabajar, que estamos trabajando y apoyando, aportando al progreso de esta ciudad, porque esta ciudad progresa porque las bolquetas también trabajan y la ciudad está echando para arriba. Este permiso está siendo arbitrario porque no es solamente con nosotros, es con todos los transportadores de más de 5 toneladas hacia arriba. Tras una acalorada reunión entre voceros y representantes de los bolqueteros y el director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, se decidió dar un compás de espera de una semana para evaluar la posibilidad jurídica y técnica de eliminar una resolución que autoriza el cobro. Nos vamos a dar ocho días, porque yo no puedo quitar una resolución de la noche a la mañana, vamos a darnos ocho días para estudiar esta resolución del año 2014 con el jurídico, con el jefe de planeamiento vial, con la subdirección técnica y ellos tienen ocho días también para que estudien esta resolución del año 2014, nos vamos a volver a encontrar para ver a qué decisión vamos a llegar. La próxima semana volverán a sentarse las partes para tomar una decisión definitiva, si se mantiene el cobro o se suprime.